Falta de gasoil. Controlarán las fronteras para evitar fugas al exterior. El Ministerio de Seguridad de la Nación y Gendarmería Nacional implementarán un operativo en las fronteras del país para evitar que por la conveniencia en el precio salga combustible argentino hacia los países limítrofes. Son ocho las provincias en rojo que tienen muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio. El secretario adjunto de camioneros, Pablo Moyano, se encuentra en Jujuy y opinó al respecto. La preocupación está tanto de los trabajadores como de nosotros y del Gobierno Nacional. Estamos llamando a cada rato para que traten de solucionar el tema este del desabastecimiento. Y bueno, siempre hay un aprovechamiento cada vez que hay una crisis de este caso. Nosotros no hemos tenido información de afiliados nuestros que estén parados. Cada compañero que esté parado en la ruta es asistido por los sindicatos nuestros. Pero hoy no, no tenemos que en algunos lugares haya colas de camiones. Si bien hay imágenes, no tenemos denuncias. Que el conflicto está, el conflicto está. Esperemos que en los próximos días, las próximas horas, el Gobierno lo pueda solucionar.